¿Qué es la presencia de haitianos indocumentados en la República Dominicana? Lo que está pasando en este país es más que grave. Pero no es tan solo que hay una cantidad incalculable de haitianos indocumentados en la República Dominicana. No es solo eso. Lo grave es que hay una presión internacional y críticas frecuentes a la República Dominicana por supuestos malos tratos a ciudadanos haitianos que están aquí de forma irregular, pero que aquí se le da un trato adecuado. Puede que haya casos aislados de algunos que sean maltratados. Puede que suceda con dominicanos, puede suceder con un extranjero también. Pero, en sentido general, aquí se le da un buen trato al ciudadano haitiano. Pero hay organismos internacionales que viven acusando a la República Dominicana y viven acusando de racista a este país. Y el Instituto Duarteano está enfrentando todas estas amenazas que tiene el país con estos organismos internacionales que presionan para que Haití entero pueda estar en República Dominicana. Ahora vamos a ver lo que dice el presidente del Instituto Duarteano, el profesor Wilson Gómez, sobre este tema. Bueno, el tema de la inmigración haitiana plantea muchos requerimientos. Son múltiples las acciones que hay que poner en práctica. Por un lado, tiene que darse una política eficaz de repatriación. Es decir, tiene que existir la voluntad política del gobierno apoyando a migración para que haya una proporcionalidad razonable entre la gente que está ingresando y la gente que se está enviando al país de origen de donde proceden, Haití. En segundo lugar, tiene que haber una política que de alguna manera desincentive la presencia en hospitales y centros de salud público de nuestro país a las parturientas haitianas y a mucha gente que viene de Haití a tratarse aquí. En su país tienen cuota que pagar en los hospitales públicos, en tanto aquí todo es gratuito y se le exige más a los dominicanos y dominicanas que a los haitianos y haitianas. En tercer lugar, la frontera no puede seguir en esa situación. Hay que crear condiciones para que los soldados que están allí hagan vida dentro de la dignidad humana. Hay que crear una infraestructura que permita que ellos estén allí en las mejores condiciones. Hay que crear condiciones a ellos, a su familia, para que se sientan valorizados y que con los incentivos sepan que si fallan pueden perderlo todo. Con todo el desincentivo, desincentivo a la facturía, ¿el doctor? ¿Quiere que se debe poner un impuesto? Que no, que se establezcan las tarifas de pago por los servicios hospitalarios que se ofrecen, porque es que el país, el 15% de su presupuesto lo está llevando para tratar a extranjeros ilegales indocumentados. Y esa es una situación insoportable, independientemente de la carga social y económica que significa esa desproporcionada presencia haitiana en territorio nacional. La cuestión de la frontera y el muro fronterizo es un asunto que está ahí, que eso no se está presentando al país con los niveles de avance que se aspiró y se dijo. Eso no ha pasado. Y realmente... ¿Han tenido un proceso que está ahí muy lento? Sumamente lento. Realmente el muro fronterizo necesita un gran impulso y una determinación, porque es parte del control. No es todo, pero es parte del control fronterizo, efectivo. Y nosotros entendemos también que es necesario que haya una política agresiva internacional con el concurso de los diplomáticos dominicanos acreditados en el extranjero para que edifiquen, porque la verdad es que hay una campaña muy grosera contra nuestro país presentándonos como xenófobos, como discriminadores, como racistas, cuando eso no es verdad. Precisamente un grupo que ayer emitió un comunicado que está acusando a la política migratoria del presidente Abinader que está basada en el racismo, en el odio, dicen ellos. Mire, esa es una campaña que no es nueva. Todo el tiempo ha habido esa extorsión, ese chantaje contra la República Dominicana. Inclusive la gente ha llegado a creer eso. Algunas personas, hasta deportistas, están haciendo ese discurso cuando saben que es mentira. Que aquí los líderes deportivos, Manuel Mota, David Ortiz, Pedro Martínez, etcétera, todos esos muchachos, todos esos atletas, todas esas personas han sido ídolos queridos por nuestro país. Aquí, por cuestión de color, a nadie se desestima y a nadie se les rechaza. Todo lo contrario. Y eso pasa en la música, y pasa en las artes, y pasa en la poesía. En todas las actividades de la vida nacional, nosotros asumimos, porque en definitiva nosotros somos una mezcla de razas, que no podemos pretender otra cosa y que no podemos asumir discriminación ninguna. ¿Cuáles son oportunas las revelaciones de Marilene y Bolívar? Bueno, a mí me parece que son injustas, porque ella sabe muy bien que aquí se le ha valorado y que en ella sí hay inversiones del Estado. El Estado ha invertido para que ella sea la atleta que soy. Y realmente, ella representa los colores de la República Dominicana. Y que dos o tres personas puedan decir, bueno, eso siempre aparecerá, pero son cosas aisladas. Pero el país como tal asume su liderazgo deportivo y el país aplaude las conquistas que se logran. El Consejo de Seguridad de la Oro dio 30 días para que se presenten soluciones. Ahí estamos viendo la defensa que hace el presidente del Instituto Artiano a República Dominicana y negando que haya racismo. ¿Qué dice también sobre este tema Pelegrín Castillo? Vamos a ver. El Instituto Artiano viene encabezando una lucha sin precedentes para unificar al pueblo dominicano. Consciente de la magnitud de los peligros, de las amenazas que tenemos, que se están desarrollando hace tiempo, pero que en el presente son más evidentes. El 6 de agosto se celebró una gran marcha el año pasado y ahí se leyó un manifiesto que es un llamado a la unidad nacional, más allá de los partidos, más allá de las diferencias ideológicas, porque sólo un pueblo unido con la gracia de Dios puede salvar la patria en esta coyuntura tan crítica, tan difícil. Recordemos que hay una guerra mundial en curso, recordemos que hay problemas continentales muy serios y particularmente tengamos presente que en la isla de Santo Domingo hay dos naciones y hay una que lamentablemente se ha convertido en un estado fallido que ha sido desahuciada, ha sido abandonada por la comunidad internacional en una forma cínica, injustificable. Y esa comunidad internacional, además de irresponsable, ha querido buscar una fórmula que el país no puede aceptar, que es la solución dominicana al problema haitiano. Pero anoche el presidente felicitó a la ONU por lo que se está haciendo, las acciones que están tomando. Bueno, se están tomando algunas acciones porque también se ha estado viendo que la República Dominicana no va a seguir siendo, porque hemos venido siendo, la zona de amortiguamiento de esa crisis, el buffering de esa crisis. Pero se ve ya claramente que la República Dominicana no está dispuesta a seguir jugándose el papel y ahora de lo que se trata es de buscar una fórmula de solución justa para los dos pueblos, porque Haití merece un mejor destino. ¿La deportación debe de arreciarse? Sí, las deportaciones son un componente importante de la política nacional, porque tú puedes decir, no hay solución dominicana al problema haitiano, y si eso no va acompañado de un esfuerzo de aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes, pero más que las deportaciones, lo que necesitamos es el control de la frontera, porque no hacemos nada deportando si siguen entrando. Entonces, por eso la importancia del muro, pero el muro tiene que hacerse bien, rápido, transparente, efectivo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pelegrín. No se hace nada con deportar si se permite que sigan entrando haitianos. Esto tiene que ser una política equilibrada. Usted ya tiene en República Dominicana la presencia de millones. Ahí tienen, dicen, tres millones, otros dos, pero sí sabemos que hay mucho. Y ya eso están aquí. Y si usted, a eso que están aquí, le permite que le lleguen más, por mucho que usted saque, si le está permitiendo que entren, vamos a seguir con el mal. Y esta es una realidad que hay que enfrentarla. Seguimos con más.